Buenas noches, almas hermosas. Bueno, acá con Rodrigo, de Como Suena Sana, esta noche vamos a hablar de la armonía en la pareja. La calidad de vida emocional que uno tiene depende en un grandísimo porcentaje de la calidad de comunicación que uno tiene con uno mismo y con los demás. Y por lo general, la comunicación que uno tiene con uno mismo y también con los demás, en gran porcentaje, está dada por las palabras, por lo que uno expresa, por lo que uno comunica. En parte, en lenguaje no verbal, con gestos, miradas que comunican muchísimo y en otra gran parte, con las palabras. Entonces, vos sabés que yo principalmente estoy abocado a todo lo que suena, a lo sonoro y cómo eso repercute y nos impacta en nuestra calidad de vida. Y te quiero hacer una pregunta y también a la audiencia con un ejemplo bastante claro que me encantaría que pudieran escribir. qué le inspira, qué le evoca, por ejemplo, este acorde. Alegría. Y ahora te voy a proponer otro acorde que es el mismo, pero en una modalidad distinta. Y ese me generó melancolía, ir más hacia adentro. Bien. El uno es este. Escriban aquí en los comentarios. Y el dos es... ¿Qué les provoca? ¿Qué les produce cada uno? Si tuvieran que ejemplificarlo con una emoción, con una sensación interna. Pongan uno y lo que les provocó, y dos y lo que les provocó. Acá nos dice energía, el uno, dos, paz. En esencia estamos hablando de acordes mayores y acordes menores. Por lo general, a men de las emociones que cada uno pueda percibir, que es todo muy relativo, lo cierto es que la tonalidad mayor, que sería esta, está asociada en la música con la alegría. Y el acorde menor con la tristeza, con la melancolía. Es un acorde un poquito más apagado, introspectivo. Mirá, el segundo tristeza. Bien, perfecto. Ahora, ustedes habrán percibido que en tan solo un acorde se puede generar una sensación, una emoción y una sensación interna. Lo mismo sucede con las palabras. Indistintamente de la intención, ya de por sí, la palabra emitida y transmitida y resonando dentro, por supuesto mucho más amplificada con la intención, pero la palabra de por sí sola, acá, ni siquiera toqué una canción. Simplemente toqué ese sonido y eso resuena en el interior de cada uno y produce una emoción, una sensación y una perspectiva y una óptica. Lo mismo sucede con las palabras. Entonces, es muy importante ser cada vez más consciente de las palabras. De la vibración que emite. Totalmente, totalmente. Eso es vibración pura, absoluta. Entonces, el otro día me ponía en perspectiva y me ponía a contemplar cómo una relación comienza siempre con una comunicación. Ya sea una mirada, que es un lenguaje no verbal y comunica muchísimo. Ya sea una palabra. Hoy por hoy, un emoji. Un emoji transmite también un sticker, ¿no? Que estamos muy habituados a que casi sin palabras ponemos eso y ya hay algo que representa iconográficamente lo que estamos queriendo transmitir y que es lo que vivenciamos, ¿no? Emociones. Pero lo cierto es que en el principio del comienzo de una relación la comunicación es totalmente presente y consciente, ¿no? Es como que estamos muy en un cuidado del lenguaje, en una pulcritud, en una impecabilidad de la palabra que uno emite con ansias de hacerle un bien a la otra persona. Lo mismo sucede con uno. A veces nos decimos unas cosas o repetimos otras que nos producen una emoción, pero no siempre tenemos esa conciencia de hacernos bien. Entonces, la propuesta es así como cuando uno empieza a conocer a otra persona tiene una absoluta presencia y conciencia y visualización y observación del otro, de sus cualidades maravillosas y todo es muy color de rosas, y qué lindo te queda tal cosa y qué lindo que sepas hacer tal otra, qué bien haces tal otra cosa. Bueno, mi propuesta es tomar conciencia de eso, de esa observación amorosa y hermosa y empática que uno tiene con el otro y comenzar a trasladárselo a uno mismo, ¿no? Empezar a tener una observación de sus talentos, de sus virtudes, de sus cualidades más armoniosas que puede compartir con los demás y empezar a elogiárselas. Y así también como modifica un sonido, una nota, un acorde, la emoción del otro, tomar conciencia que modifica la nuestra. Y desde ahí quienes tienen la elección de compartir su vida en pareja, comenzar a poner esa óptica de decir, llevamos 40 años, 50, 10, 5, 2, 6 meses y todas aquellas virtudes que en algún momento contemplé, observé, descubrí, me compartiste, volverlas a poner de relieve, actualizar quizás esa lista y empezar a decir, la verdad, qué maravilla de mirada, qué maravilla, me encanta cómo cocinas, cómo simplemente estás, qué maravilla... Compartir la vida juntos. Exactamente, exactamente, pero con la intención de revalorizar al otro, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar? Así como una nota puede cambiar la armonía de un recinto, ¿no? O, eso traducido a una palabra, basta para cambiar la armonía de una cena, para un lado o para el otro, ¿no? Simplemente, a ver, uy, está conmigo otra vez. O, qué rico, gracias, ¿no? No porque haya una rutina... Decir al otro. Exactamente, no porque haya una rutina... Expresar también lo que uno siente cada día, no darlo por hecho de que, bueno, como somos pareja... Exactamente. Pero otro tiene que saber que ya te amo, porque hace tanto tiempo que estamos que, ¿para qué te lo voy a decir todos los días? Exactamente. Cuando en realidad el cuidado es como regar la plantita todos los días. Exactamente. Y contemplar que incluso hasta los silencios comunican, como decíamos al principio, una pareja... Un gesto, un portazo, el portazo, el darme vuelta porque... Que suena muchísimo. Porque estoy proyectando algo... Exactamente. ...que no me dio papá, por ejemplo. Exactamente. Porque también la pareja es un espejo en el cual, si no tenemos sanado, la relación con mamá y papá proyectamos todo el tiempo. Entonces, cualquier cosita que nos haga la pareja, voy a estar ahí proyectando. Basta con una palabra, con un gesto, con un silencio. Es bastante popular muchas veces el no me escuchás. Todas esas palabras, cada día... Quedan. Y la propuesta justamente es regresar, no por supuesto callar lo que no nos haga bien, sino que en esencia empezar a atraer nuevamente el poder y la conciencia de las palabras desde lo genuino que hizo que la pareja se uniera, ¿no? Esa comunicación primigenia, genuina y de presencia absoluta y de observación de las virtudes del otro. Muchas veces como que permite, como total ya tenemos todo asegurado, porque ya de alguna manera ya está confirmada la elección de reciprocidad amorosa. Bueno, se descartan, como te decía, la valorización de las virtudes, los elogios. Indistintamente de la edad, lo observo, ¿eh? Son patrones de conducta que solemos repetir en automático. Se va perdiendo con uno también. Y no nos reconocemos, che, pero lo cierto es que bien me sale esto. Y regocijarnos y elogiarnos y abrazarnos y aplaudirnos en eso. Y justamente el aplauso es algo sonoro, que bueno, está asociado a un espectáculo o algo así, pero a veces es, che, qué bien, una celebración.